Bienvenidos a Comunicación en Corto. El día de hoy les voy a hablar de un tema que me encanta y que es el ejercicio. ¿Y cómo se relaciona? Con hablar bien. No te vayas. El éxito para hablar en público viene de desbordar pasión. De ser enérgico. Y eso lo tomamos mucho en la parte del ejercicio. Aquí te voy a decir cómo podemos ir combinando hacer ejercicio, o movernos tantito, y tener éxito frente a la audiencia. El primer punto con el que lo relacionamos es con la energía. Por supuesto que entre más gente y entre más tiempo pasemos hablando, más energía vamos a necesitar. Por ello es importante ejercitarnos, movernos. Además, dicho sea de paso, aumenta el sentido del humor, lo que hace que tu mente esté mejor preparada a la hora de desarrollar el discurso. Segundo punto de conexión del ejercicio con hablar en público. Tiene que ver con la postura. La postura es muy importante puesto que, normalmente cuando hablamos en público, nuestro chasis es nuestro cuerpo, y nuestro combustible de la voz es la energía y la respiración. Así que el oxígeno que nosotros metemos en nuestro cuerpo, hace que nuestra voz tenga una mejor proyección. Por ende, si mejoramos nuestra respiración cardiopulmonar, van a mejorar nuestras presentaciones. El siguiente punto de conexión es la potencia. Obviamente la potencia viene hacia la parte mental. Atención, memoria, memoria de trabajo, por supuesto. Todo eso mejora cuando nosotros estamos en movimiento. Y eso potencializa todas tus presentaciones. Así que este es otro punto más por el cual sería importante hacer ejercicio. Y con el último que cerramos es con la preparación. Ahorita que acaban de pasar los Panamericanos, ¿Has visto algún deportista que no se prepare antes de una competencia? Que de repente esté en frío y se pare y corre los 100 metros planos. ¿Así? ¿De gran caso? No. Necesita preparación. Necesita calentamiento. ¿Cuántas veces calientas tu voz? ¿Cuántas veces preparas tu cuerpo por una presentación? Haz un ligero ejercicio. Tampoco necesito que llegues sudoroso o que llegues todo hecho pomada solamente por haber hecho ejercicio antes de presentar. Pero sí es importante que calientes. Recapitulamos. Energía, postura, potencia mental y preparación son los puntos de conexión entre el ejercicio y una gran presentación. Así que en pocas palabras, muévete más. Recuerda que si quieres profundizar en los temas, no olvides suscribirte a mi canal y visitar mi espacio en jorgemergue.com Nos vemos en la siguiente entrega de Comunicación en Corto. ¡Suscríbete al canal!